El acto estaba en algunos actos en mi vida, ¿no? Y un acto como este yo no lo había vivido nunca, es tan emocionante, tan cercano, tan auténtico, ¿no? Así que quiero felicitaros y felicitarnos a todos por hacer un acto tan bello, tan auténtico y tan andaluz, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, señor presidente de la Junta, excelentísima presidenta del Parlamento, excelentísimos consejeros y consejeras del Gobierno de Andalucía, excelentísimos hijos predilectos y padrino mío, don Manuel Alejandro, autoridades y compañeros galardonados hoy con la medalla de Andalucía, familia, andaluces y andaluzas, gracias por este instante de felicidad absoluta que me habéis regalado hoy. No sé si son conscientes de lo que han hecho, pero ahora mismo tengo dentro un niño chico saltando de alegría pensando que todo en la vida ha merecido la pena, que todo ha estado bien, las dudas, los insabores, los viajes, el cansancio, las ganas de dejarlo todo, la soledad a veces, todo eso ha merecido la pena por este instante en el que me reencuentro con mi raíz más profunda. Y ahora me parece escuchar la risa escandalosa de mi madre, orgullosa, diciendo, mi niño es una eminencia, y el ole bajito de mi padre, siempre musitado, siempre entre dientes. A vosotros, María, la de Alcalá, y Jesús, el de Algecías, os lo dedico. Todo el viaje yo lo dedico, desde los cantos de la cocina de mi tía Pepe y en Algecías hasta los conciertos en Nueva York con mi tío Paco. La familia, qué clase de viaje merece una mención si no se va acompañado de tu familia. Y yo en eso soy rico. Tengo un tesoro de afectos y a todos los llevo conmigo en este precioso momento. Quiero y debo acordarme del flamenco, al que le debo el mar de dudas donde ahogo mis duelos. Acordarme de la Chátil, de mi Diego, de Morente y de tantos otros que se fueron, camarón, eterno y vivo. En la cresta de este duelo está mi Paco, mi compadre, al que no suelto. Me cuesta, me cuesta. De todas las orfandades me libra hoy Andalucía y me lija entre sus hijos, junto a mi padrino, el mismo día. Doble honor, doble orgullo, padrino, la vida no lo debía. Por último, perdóname, madre mía, por buscarte en cada verso y en cada nota y toma, toma mi alma rota para siempre, para que la pongas en el cabecero de tu cama o encima de la colcha. Quédate en la Andalucía, que ya era tuya a pedazos y ahora es tuya toda. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía!